Y en el artículo primero mencionan que se autoriza el Secretario de Promoción Económica presente, mediante la consulta a los locatarios, el proyecto que contenga el diseño, distribución de áreas y ubicación de los locatarios en el nuevo mercado Corona. A la Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abastos y este elabore el dictamen correspondiente para su posterior presentación en el Pleno del Ayuntamiento. Y a la par, se garantice a los locatarios, se garantice a los locatarios, participen en la supervisión del cronograma de obra y en la definición del método de asignación de espacios. Aquí está la petición que acabó de hacer entrega en este momento. Esto es lo que estamos entregando. En concreto le estamos pidiendo esto. Es un convenio entre ambas partes. Cada vez en el 1. Si nos rendimos como retidores, exactamente, no tuvimos nada en dos años. En este momento esta es nuestra necesidad. Son las peticiones que tenemos aquí. Es un convenio. No son imposiciones lo que estamos aceptando nosotros de parte de ustedes. Esto es lo que nosotros queremos. Lo que ustedes quieren. Ahí está mi frase. Ah, el momento que se tiene, tiene estas cláusulas incluidas. Ah, bueno, esto viene algo, viene un poco más completo para que le estudien y que le firmen ahí. Esto es lo que queremos nada más. Garantía jurídica y nos vamos. Así es sencillo. Al final de cuentas, a esto que tú me estás diciendo no le dieron lectura la semana pasada. Nada más quiero entender otra vez. Un acuerdo de cabildo no es garantía jurídica para ti. Un acuerdo de cabildo no es garantía jurídica para ti. No, no es garantía. Nada más para tenerlo. Yo les agradecería y el municipio pone en la mesa que pasen no solo ustedes, que pasen todos los que están involucrados. Que la ciudadanía se le estén en la mesa. No, no es que esperamos la palabra. Y que ya pasaron seis meses. Nosotros no tenemos sueldo. No, cierto señor. El jurídico tiene 100. Lo dijeron la semana pasada. No estás inventando. No pongan mentiras. Disculpame. No hay garantía. Al final del día, señores. No hay garantía, señor. Que quede constancia que el ayuntamiento... Nosotros no tenemos problemas. No queremos tranquilidad para trabajar. ¿Qué es lo que esconde con la iniciativa privada? Con las franquicias. Desde un principio se te preguntó y dijiste que no había... ¿Dónde hay franquicias, Luciano? Bueno, ¿han leído el acuerdo de cabildo de la semana pasada? No, porque nos dan hojas diferentes a las que ustedes. Nos han informado en algún momento. ¿Saben qué, señores? No hay las franquicias. Sin embargo, si hay las 23 o 24 negocios amplias a los futuros. ¿Han visto el acuerdo de cabildo de la semana pasada? Vamos a quitarnos las especulaciones. VEGICAL ¡Cant Pedal! LUCHA ¿Han visto el acuerdo de cabildo de la semana pasada?